Ya viví, no me lo repitas más Si te escucho decir que te vas Es un golpe mortal que me das Y me quedo a punto de llorar Ya lo sé, que no fue suficiente que yo Me entregaré mi totalidad Si te entiras tu pura verdad Y lograr darte felicidad Légale, légale Lo más pronto que puedas Que me da vergüenza Que me veas llorando Légale, légale A donde nunca sepa Que hay un nuevo amor Que te está enamorando Légale, légale Que a ti no te duela Este dolor que quema No me tengas lástima Que yo sabré arreglármelas Tal vez con mis lágrimas Te arretaré de mi alma Légale, légale Légale, légale A donde nunca sepa Que hay un nuevo amor Que te está enamorando Légale, légale Que a ti no te duela Este dolor que quema No me tengas lástima Que yo sabré arreglármelas Tal vez con mis lágrimas Te arretaré de mi alma